y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de chungho si en esta ocasión les traemos como obtener defense grid 2 completamente gratis si solamente tienen que ingresar a este a esta página este link este de acá www.destructdoy.com barra o slash reading guión bajo code punto ph tml correcto se nos va a enviar a esta página que dice beta key the giveaway este es una que obviamente para steam entonces vamos a registrar el registro ingresan sus datos etcétera 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 una vez que ya están creados con sus datos vuelven al link anterior era este el reading code y acá les va a aparecer un botón rojo mejor vamos a hacerla en caso de que tengan algún problema vamos a verificar entonces colocamos un nombre cualquiera perfecto entonces vamos acá a colocar tu correo su contraseña la contraseña tiene que ir con una letra mayúscula start y dice put the aliens on the planet sea el planeta perfecto continúa el paso 2 y listo bueno ahí estamos registrados entonces no no me sale vamos a volver atrás atrás con ese con ese código como ya estábamos registrados perdón no con ese código con ese link pinchamos acá ya estamos registrados como pueden ver ahí está el setting y todo para darle el logo bajamos y dice give me my code y me my code y ya tienen la que ir de steam como pueden ver y obviamente ahí ustedes pueden ingresarla en steam eso sería me despido